Música Primero porque Flor Verde nació más como un mecanismo de defensa ante amenazas externas que como un tema de sostenibilidad y segundo porque al menos en teoría yo no veía el costo-beneficio de los en ese momento grandes costos que tenía el manejo y la implementación de Flor Verde y el proceso de certificación y no se veía claro cómo esos costos iban a ser compensados, ya vemos así. Música Es un poco por coincidencia, estábamos manejando un proyecto o tratando de montar un proyecto con un grupo holandés para vender en unos supermercados alemanes y esos supermercados exigían de los proveedores una certificación y yo creo que se juntó eso, fue una coincidencia, en ese momento ya veníamos con los socios pensando en la certificación y fue la oportunidad para iniciarla, el proceso nunca, el negocio nunca cuajó, los holandeses no salieron con nada, pero la certificación quedó y estamos muy contentos de haber hecho la certificación. Música Yo creo que el más importante y esto fue un, una teoría que nos metió Jimena y que yo finalmente asumí y es que los socios y los gerentes tenían que participar y creer en Flor Verde, como yo no creía pues no participaba y finalmente iniciando el proceso, dirigiendo el proceso y tratando de ejecutarlo pues me fui convenciendo de las mejores prácticas, me fui convenciendo de las bondades, como la gente lo acogía, como se simplificaban algunos procedimientos, como se concentraban otros y fue al final, antes de la certificación, por haberla hecho justamente, por haber participado activamente en ella, me convencí de lo que es lo importante de la certificación, por la actitud de los supervisores, de los trabajadores, de los jefes de finca, de los agrónomos, esa es la razón. Música